Evento internacional innovación en valor creando océanos azules Hola, bienvenidos a Mensajeros Urbanos Mensajeros Urbanos es una plataforma tecnológica que te conecta con la red más grande de mensajeros en minutos para todo lo que necesites Puedes solicitar un servicio con nosotros a través de mensajerosurbanos.com o descargando nuestras aplicaciones iOS y Android Pero ¿qué es lo que hace Unico Mensajeros Urbanos? Hoy día contamos con una red de mensajeros de más de 6.000 personas conectadas durante las 24 horas del día a los 7 días de la semana Y esto nos permite poder asignar a un mensajero en menos de 5 minutos en el 95% de los casos Y lo más importante es que les puedes hacer seguimiento en tiempo real y poder ver en qué estado está tu servicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Les presento el área de operaciones donde hacemos seguimiento en tiempo real de todos los servicios que solicitan tanto personas naturales como empresas para no dejar absolutamente nada al azar. Mi trabajo es prácticamente estar pendiente de mi celular, tomar los servicios, llegar a tiempo donde el cliente, entregar, radicar, recoger lo que el cliente necesite, se lo hago seguro y rápido. Yo ingresé a mensajeros urbanos vía internet, se llena un formulario, espero a que me llamen y voy a la oficina, me hacen una inducción, me activan y eso es todo, es realmente muy sencillo. Los beneficios de mensajeros urbanos a nivel laboral son muy buenos. Tengo buenos ingresos, tengo tiempo, trabajo a las horas que yo quiera trabajar y a nivel personal pues tengo tiempo para mi familia. Son muchos beneficios que tienen mensajeros urbanos. Es como ser jefe propio, es como tener mi negocio. Son muchos beneficios de mensajeros urbanos. Es como ser jefe de mensajeros urbanos. Son muchos beneficios de mensajeros urbanos. Es como ser jefe 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 de